Bueno, en términos de ayudas humanitarias toca mencionar que a este momento, por una parte, por el programa Bogotá Solidaria en casa se han entregado, primero, se han realizado más de 9.700 transferencias monetarias a las familias más vulnerables dentro de la localidad, paralelamente también hemos llevado ayudas alimentarias, más de 72.000 ayudas alimentarias, que se componen no solamente de kits alimentarios, canastas alimentarias, mercados, entonces en términos de ayudas alimentarias también hemos entregado más de 72.000 en la localidad a través de mercados, bonos cambiables, canastas y kits alimentarios, comidas calientes, entre otros. Esta es una labor que sigue avanzando, también venimos trabajando de la mano con el sector privado, en donaciones, se han entregado más de 2.500 donaciones de mercados también, e incluso hemos llegado con bienes como frutas, incluso comida para las mascotas. Seguimos avanzando en esta tarea, que es una tarea de todas las semanas y de día a día, para poder llevar cada vez más ayudas a esos lugares de la localidad que de pronto no han llegado, o que siguen encontrándose en estado de vulnerabilidad y necesitando ayuda. Bueno, este es un tema que se tiene que ir monitoreando cada vez periódicamente, porque vamos a defender de cómo vaya evolucionando, cómo vaya evolucionando efectivamente la prevención y la mitigación del contagio del COVID-19. En estos momentos tenemos que tener en cuenta que en la ciudad de Bogotá ya se han decretado varias zonas de cuidado especial que tienen unas particularidades porque se han encontrado en unos puntos de contagio de pronto alrededor de ciertas zonas. Sin embargo, hasta el momento en Usaquén hemos logrado de cierta forma frenar el crecimiento del COVID-19, pero tenemos un reto porque a medida de que van reactivándose nuevos sectores, pues vamos de cierta forma a tener que estar previendo de que pueda haber un nuevo brote. Entonces en eso es muy importante, dado para que esto es un tema que se va evaluando periódicamente, es muy importante que la gente que esté saliendo utilice todas las medidas de salubridad, que salgan con sus tapabocas, que mantengan el distanciamiento social, y a raíz de eso que de cierta manera podamos cuidarnos y con eso de pronto no tener que entrar en nuevas cuarentenas más adelante. Hasta el momento las medidas que se están estableciendo en este momento van hasta el 1 de junio, como ha sido establecido por el presidente, y después de eso vendrá otra fase de aislamiento inteligente que tendrá unas connotaciones diferentes. Hacemos un llamado a la comunidad, esta es una pandemia que depende de la ciudadanía para poder controlarla. En últimas, el hecho de que nosotros podamos contener o mitigar la propagación de esta pandemia va a depender de los ciudadanos. Entonces, invitarlos a, primero, los que no tengan que salir de casa o no deban salir de casa, pues que se queden en sus casas y que puedan de cierta forma desarrollar las actividades dentro de estos ambientes. Dos, para las empresas, tratar prioritariamente de establecer jornal de trabajo a través del teletrabajo y el trabajo virtual. Eso es muy importante para que de cierta manera exista el menor número de cantidad de personas en la calle. Tercero, cumplir con las normas de seguridad y los protocolos de bioseguridad. Significa que aquellos que salgamos tengamos el tapabocas, que mantengamos el distanciamiento social, que las empresas tengan todos los protocolos para poder operar y efectivamente que entre todos nos podamos cuidar para poder ayudar a contener la propagación del COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!